Primero que nada, muchas gracias por esta invitación, como siempre es un placer estar contando algunos de los resultados que estamos obteniendo en la facultad, pero también con la red de cultivo de servicio de Aprecid, con el INTA, con otras universidades, así que les voy a estar contando un poco estos resultados. Muchas gracias al Nodo Noroeste de Aprecid y a Alfonso especialmente que me contactaron para darles esta charla, y bueno, les voy a estar contando hoy un poquitito cómo afinamos o cómo miramos con un poquito más de lupa los cultivos de servicio en el oeste. Les voy a estar contando, empezando a hacer una, de nuevo, porque me pidió Alfonso, digamos, un poquito las bases de los cultivos de servicios y los agroecosistemas, los servicios ecosistémicos, algunos de ustedes ya habrán escuchado esto 200 veces, así que pueden descansar un ratito. Para los que sea nuevo, les voy a hablar bastante breve de esto, porque la verdad que tengo muchos datos después para contarles de resultados de investigación en cultivos de servicio y principalmente tratar de mirar o contestar estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto nitrógeno podemos fijar con estos cultivos? ¿Cuánta materia de la suelo forman? ¿Cómo controlan malezas? ¿Cuánto están consumiendo de agua? ¿Cuánto están afectando el rendimiento de los cultivos siguientes? En este caso vamos a hablar más bien de maíz, que fue también lo que se sembró en los experimentos de la red ahí en Trenquelauken. Les voy a estar contando un poquito los resultados de eso y discutiendo lo último algunas recomendaciones o principios de manejo. Todo esto más de la cuestión más de servicios y eso está esta página de la UBA que tenemos un montón, el Twitter también que pueden ahí seguir un montón de información de productores y bueno, muchas de las cosas que les voy a estar contando hoy son resultados más finales, pero hay mucho trabajo previo, mucha historia de trabajo principalmente en el INTA, los INTAs ahí del oeste, está el grupo del Beto, Iliana, Cristian, Jorgelina, ustedes seguramente los conocen, ellos tienen muchos, muchos años, muchos datos de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, donde ustedes pueden ir a mirar un montón de cosas que se han hecho muchos años, ellos tienen mucho más historia de trabajo en esto, yo les voy a estar contando apenas lo último que hemos hecho nosotros. Bueno, para empezar a pensar los cultivos de servicio, una de las cosas que me parece que tenemos que empezar primero es a pensar dónde estamos produciendo, dónde producimos nosotros, y esa es la primera pregunta que les puedo hacer, bueno, dónde estamos produciendo, qué contestarían ustedes, ojalá que hayan contestado, estamos produciendo en ecosistemas, estos ecosistemas son ecosistemas que tienen ciertas propiedades, ciertas características que a veces nos olvidamos un poco, pero estamos produciendo, olvidemos de estas propiedades o no en estos ecosistemas, por ejemplo, tienen reglas, como esta regla de la biodiversidad y estabilidad, sabemos, hemos mirado muchos ecosistemas en el mundo y sabemos que los ecosistemas que tienen más diversidad son más estables, y fíjense que una de las cosas que nos estamos olvidando es que estamos todo el tiempo tendiendo a ser sistemas agropecuarios más simples, y por lo tanto, o por lo menos lo que conocemos de todos los ecosistemas del mundo, es que si son menos biodiversos y tienen más pocas especies de alguna manera, van a ser más inestables, que es lo que vemos que pasa con muchos de estos sistemas. Es muy difícil que ustedes hagan un sistema estable en el tiempo, productivamente, que tenga pocas especies, no encontramos eso en ningún otro ecosistema del mundo, así que, para pensarlo. La otra es la ley de la conservación de las masas, esa ley, ¿se acuerdan? Que significa que si nos llevamos un kilo de nitrógeno del ecosistema, va a haber un kilo menos, todos la sabemos, esa regla, pero estamos todo el tiempo llevándonos y muy pocos pensamos cómo reponer eso en nutrientes. Entonces, después cuando vamos a ver la caja grande de ahorro de nutrientes, que es la materia única de suelo, la vemos que tiene muy poquito, y tiene muy poquito porque la materia no se genera espontáneamente. Si la sacamos va a haber menos, y todos lo sabemos, pero nos olvidamos muchas veces de reponer lo que nos llevamos. Lo otro es la selección natural, otra regla fundamental, otra ley clave de los ecosistemas, que todos la conocemos, cómo funciona la selección natural, pero echando los herbicidas como los echamos, generamos malezas resistentes al por mayor, y eso es básicamente por esta regla de los ecosistemas, que todos la conocemos, pero a veces da la idea o parece que nos olvidaron. Entonces esto es muy importante, tenemos que volver a juntar las leyes ecológicas, volver a pensar en ecología cuando producimos, porque estamos produciendo en ecosistemas, y esos ecosistemas tienen reglas y propiedades que las tenemos que pensar bien para diseñarlos y no cometer algunos problemas más tarde. En ese sentido, la segunda pregunta que le hago, la primera es ¿qué producimos? La segunda es ¿dónde producimos? La segunda es ¿qué producimos? Y ahí de nuevo, capaz que muchos contestan maíz, soja, trigo, carne, son las cosas que ustedes producen y venden, pero de nuevo, tenemos que pensar que los productores agropecuarios están produciendo muchas más cosas, y esas cosas se llaman servicios ecosistémicos, no producen solamente lo que venden, sino que producen muchas otras cosas que tienen valor, tal vez no tengan precio todavía, pero tienen valor, y esas cosas son, por ejemplo, la regulación del ciclo de nutrientes, que no se escape nitrógeno o fósforo de los sistemas, y que ese nitrógeno no vaya a parar a un lado y lo contamine, o a un arroyo, y entonces produzcamos, de alguna manera, arroyos contaminados. Lo mismo con los herbicidas, estamos produciendo carne, leche, granos, pero también estamos produciendo gases de efecto invernadero, y también estamos produciendo, de alguna manera, inundaciones, si plantamos menos cultivos, si transpiramos menos, suben las napas y nos inundamos. Estamos, de alguna manera, produciendo erosión, estamos produciendo pérdidas de materia orgánica, estamos produciendo compactación, todos esos son servicios ecosistémicos que también producimos, además de esos otros productos que vendemos. Entonces, tenemos que pensar en cómo diseñar al sistema para producir, no solo los alimentos que vendemos, sino también esta otra serie de servicios ecosistémicos que son muy importantes para todo el mundo, incluso para nosotros, para los mismos productores. Y ahí viene esta cuestión de pensar en cómo los servicios ecosistémicos, estos que llamamos de regulación y soporte, los que veíamos recién, han sido deteriorados, todos esos servicios que hacen que el ecosistema siga funcionando y pueda producir. Y eso, lo que ha pasado históricamente es que no les dimos mucha bolilla, básicamente, estábamos pensando siempre en producir las cosas que vendemos y se fueron deteriorando, y entonces podemos pensar cómo estos servicios de regulación y soporte se fueron perdiendo y son estos, ¿no? Uno es a escala local, esos servicios que operan o ocurren a escala local, que son aquellos servicios que afectan, por ejemplo, la estructura del suelo, la aerosión, la retención de agua, el control de malezas, es un servicio también, o el control de plagas, tener enemigos naturales, es un servicio que nos da el ecosistema, pero lo puede perder si no hacemos ciertas cosas, ¿sí? Todos estos servicios están afectando la misma producción, de alguna manera, si nosotros no los garantizamos o no hacemos algo para que estén esos servicios en el ecosistema, va a ir disminuyendo la producción, y eso es lo que ha pasado, lo que pasa es que al disminuir la producción, como no queremos producir menos, lo que hacemos es poner más insumos, ¿sí? Entonces, perdemos materia orgánica, tenemos menos nutrientes, fertilizamos, lo que hacemos es si compactamos el suelo, entonces pasamos un paratil, un paraplot para descompactar, con más plata, con más insumos, de alguna manera, estamos reponiendo esos servicios perdidos, pero en realidad, el ecosistema está funcionando mal, nos da esos servicios, y entonces, tenemos un problema, que lo solucionamos con más plata externa, pero eso es más insumos externos, y es un círculo medio vicioso, de alguna manera, que trae problemas. Además de los servicios ecosistémicos de regulación y soporte a escala local, que afectan nuestra producción, como decimos acá, están los servicios regionales, servicios de regulación y soporte que operan a escala regional, eso, por ejemplo, es la cantidad de nitratos, la cantidad de nitratos que estamos tirando a las napas, ¿sí? O el tema de tener la atmósfera contaminada o no, o el tema de tener los ríos contaminados, o el control de las inundaciones, todos esos son servicios que el ecosistema nos daba y que nosotros, según lo que hagamos, podemos hacer que el ecosistema o el paisaje, la región, deje de darlo, y eso va a afectar a la comunidad. El intendente del pueblo va a estar enojado si se inunda, el intendente del pueblo va a estar, o la población, va a estar preocupada si tiene los ríos con mucho verdín o mucha contaminación, va a estar preocupada si el agua que va a tomar tiene nitratos o que se la van a dar. Entonces, son dos servicios que el ecosistema tiene que darlos y esta gente se empieza a preocupar a beber esas cosas. También hay otros servicios que nos afectan a todos a escala global y eso son, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso va a pasar de que va a haber gente sentada en Europa y va a estar diciendo, bueno, esta carne que me están vendiendo está todo bien, pero si está emitiendo un montón de gases de efecto invernadero o esta soja emite un montón de gases de efecto invernadero, voy a ver si la compro porque eso está afectando el clima del planeta y no quiero. Entonces, estos servicios de alguna manera son los que hemos perdido en muchos ecosistemas y tenemos que recuperarlos. Y ahí aparece esta idea de cultivo de servicios, que son cultivos que vamos a sembrar, no vamos a cosechar en el sentido clásico para vender, sino que nos van a dar un servicio. Son los cultivos que los estamos sembrando para que nos den alguno de estos servicios que perdimos y entonces, por ejemplo, tener más materia orgánica del suelo, emitir menos gases de efecto invernadero, descompactar el suelo, controlar malezas, generar nichos para enemigos naturales, un montón de servicios que los vamos a estar usando. Y esto muchas veces se diagrama así, o se muestra, un ecosistema natural daba un montón de servicios, controlaba malezas, tenía biodiversidad, protegía contra la erosión, mejoraba las propiedades físicas, retía nutrientes, estos son dos tipos de materia orgánica, la particular y la sociedad de los minerales, que no les voy a hablar ahora también por una cuestión de tiempo, pero hemos estudiado mucho estas cosas, cómo los ecosistemas naturales mantienen alta a la materia orgánica, ven que hay mucho de acá, pero un ecosistema natural no produce granos, en cambio un cultivo de soja con barbeche y un granal, lo clásico que se hace en Argentina, produce muchos granos, pero fíjense que no produce todos los otros servicios ecosistémicos que hablábamos, que eran importantes para todos los beneficios que hablábamos antes. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí viene la idea de los cultivos de servicio, que son los cultivos de cobertura, los puentes verdes, como se llaman en otro lado, los cultivos trampa, los cultivos descompactadores, controladores de maleza, cultivos que generen refugios, ¿sí? Para biodiversidad, son todos los que llamamos cultivos de servicio, y estos cultivos de servicio, en vez de tener una forma como que tenía la soja acá, que producía mucho grano y nada del otro, van a producir distintos tipos de servicios, esta, por ejemplo, un cultivo de leguminosas podría producir mucha materia orgánica, va a retener nutrientes, o va a meter, reponer nitrógeno, va a proteger contra la erosión, ¿sí? Aumenta un poquito la diversidad, pero no mucho, controla malezas, dependiendo quién sea, puede tener una forma determinada. Y otro cultivo, por ejemplo, como de nabos forrajeros, podría, tampoco produce granos, pero podría tener, por ejemplo, una mejora muy grande en las propiedades físicas, ¿sí? Y así cada cultivo, cada especie, cada variedad va a tener como un diagrama en donde está las múltiples dimensiones o los múltiples servicios que aportaría, y con estos es lo que haríamos una rotación en donde ahora tenemos granos, cosechamos granos, pero también estamos dándole al ecosistema otros servicios de regulación y soporte, ¿sí? Y ahí viene la cuestión de cultivo de servicio. Y ahí hemos estado haciendo investigación por mucho tiempo, el INTA de acá, de nuevo lo digo, es un factor clave, pero con empresas, con IÑA en Uruguay, con universidades, con productores, con APRESID, con CREA, ¿sí? Con productores individuales, es clave que esta investigación no es en macetas, como era antes, sino que es en sistemas de producción, ¿sí? Y entonces surgen un montón de preguntas y que claramente no sabemos qué mezclas, qué especies, un montón, un montón, un montón de preguntas agronómicas, cuándo plantarla, cuándo secarla, bueno, etcétera, y de nuevo acá la clave es que no hay una receta, no hay algo que podamos decir, mira, sembrá la cama, matá la cama, va a depender mucho casi de cada lote, de qué servicio uno quiere buscar, ¿sí? Pero el concepto general atrás es que estábamos jugando con dos o tres cultivos, trigo, soja, maíz, con suerte, y ahora vamos a empezar a jugar con nuevos fichitas de colores, ¿no? Con nuevos legos, con nuevos rastris, y vamos a armar rotaciones más diversas, que esperemos nos den más estabilidad, también más diversidad, y además nos empiecen a proveer más servicios esos ecosistémicos que hablábamos, ¿sí? Obviamente los cultivos de servicio van a ir en el invierno, que es donde tenemos los recursos, tanto agua, nutrientes, como luz, subutilizados totalmente, ¿sí? Ese es un tema grande para revisar, a Precid ya lo ha dicho por todos lados, el lema de su congreso es siempre vivo, siempre verde, por suerte está muy claro ese mensaje, tenemos que tratar de estar lo más posible, digamos, verdes, capturando energía y evitando la pérdida de nutrientes y utilizando más eficientemente los recursos, obviamente eso lo vamos a hacer tratando de no perjudicar a los cultivos de renta, sino más bien ayudarlos y mejorarlos esos cultivos, pero es clave que los cultivos de servicio van a estar capturando nutrientes en este momento, ¿sí? Y energía, sobre todo, que perdíamos acá. Cuando tenemos barbechos muy largos perdemos mucha energía y muchos nutrientes en estos momentos. Entonces, vamos a pensar esto de poner los cultivos acá, diversificar los servicios, que estos cultivos estén puestos acá para dar distintos servicios, y entonces la primera pregunta grande que nos surge es, bueno, ¿cuáles son los rasgos de estas especies? ¿Qué características, qué atributos tienen los cultivos de servicio que hacen que den un servicio determinado? Y entonces acá venimos a tablas que llamamos de servicio y rasgos, como esta que está acá, en donde pensamos, bueno, si yo quiero reducir la erosión tengo que buscar cultivos de esta manera, que tengan una alta tasa de crecimiento para cubrir mucho el suelo y una CN muy alta, es un rastrojo que sea de difícil descomposición y cubra para que evitemos la erosión, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, qué cultivos vamos a estar eligiendo en función de eso. Sin embargo, si quiero controlar malezas van a ser parecidos, ¿sí? Pero tienen que ser cultivos que crezcan rápido, que capturen, o que crezcan en el momento que crecen las malezas, ya sea al principio, en otoño, final de la primavera, dependiendo cuando estén creciendo bien las malezas, tienen que estar nuestro cultivo para competirle, o por ejemplo, aparece este rasgo tan importante acá, que es un cultivo que tenga heliopatía, que sea capaz de combatir esas malezas de una manera con compuestos heliopáticos que exuda para que las malezas no crezcan. Y así un montón, ¿no? Cómo tienen que ser los cultivos de servicio para producir materia orgánica, para lexiviar nutrientes, para mejorar las propiedades físicas, ¿sí? Más raíces, mejorar la estructura, para bajar las emisiones, para descompactar, bueno, un montón de servicios que podemos imaginarnos y aparecen un montón de rasgos o atributos y por lo tanto vamos a tener que estar eligiendo un montón de especies, ¿sí? Paso medio rápido para ir a mostrarles en realidad los resultados más importantes de qué nos están dando estas especies. La otra parte importante de las especies de cultivos de servicio es los rasgos agronómicos, ¿sí? Que tengan un bajo costo de semillas, que sean fáciles de manejar, que tengan un buen crecimiento en invierno, ¿sí? Que se supriman fácil con herbicidas o con el rolo, si vamos a usar rolo, que no tengan riesgo de convertirse en malezas, que toleren heladas, si esto es una zona de heladas, que toleren inundación, todas las cosas agronómicas clásicas. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo hace tiempo con Aprecid, pensando en esta cuestión de cómo evaluar distintas especies y ya hemos estado haciendo estos ensayos de la Red de Cultivo de Servicio Aprecid, que en el 2018-2019 fue la primera que les voy a estar mostrando resultados y en el 2019-2020, ya el último año de la red, y este primer año el objetivo era evaluar estas distintas especies que hablábamos antes, ¿sí? Cómo están funcionando en distintos lugares, en muchos sitios de Argentina, y ahora el último año más bien el objetivo era evaluar un poquitito qué pasaba con la inoculación de leguminosas, ¿sí? Y qué pasaba cuando inoculábamos en las leguminosas y qué pasaba cuando mezclábamos distintas especies que deberían, entonces, producir más o menos según lo que estuviéramos viendo. Y acá, entonces, empezamos con, para ver, digamos, de arriba cómo se veían los experimentos de la red, los distintos tratamientos, ¿sí? Y los distintos barbechos que tenían, y esto es cómo se ve, este creo que es el sitio de Marcos Juárez, cómo se ve la red. Bueno, acá estaba distribuida la red del 2018-19, estaba acá en muchísimos sitios, como ustedes ven, ocupando toda esta área, y la red 19-20 tiene más sitios aún, llegamos más al norte, y tiene, incorpora, que no teníamos antes, Trenkelauken como un sitio, y es lo que les voy a estar mostrando resultados ahora, entonces, bastante resultados de la red acá, y bastantes resultados de la red del último año, específicamente contando los resultados de Trenkelauken. Bueno, el sitio Trenkelauken, como decíamos, tuvo una fecha de siembra en el, los cultivos de servicio en el 5 del 2, o sea, el 2 de mayo, y la fecha de secado fue el 26 de octubre, tuvo más o menos 6 meses de crecimiento, después el maíz se sembró el 23 del 12, o sea, que acá hubo dos meses más o menos de un barbecho cortito, donde se juntó bastante agua, acá, durante todo este periodo llovió 36 milímetros solamente, fue una de las secas más grandes como todos ustedes saben, y acá ya, entre octubre y noviembre, llovieron 147, y después vino el cultivo de maíz tardí, ¿sí? Estos son algunos, así se veía el centeno, así se veía la vicia, miren, estaba bastante lástima, pero bueno, es lo que llovió en ese momento, y vamos a ver un poquito los resultados de eso. ¿Qué vemos de producción de biomasa aérea? Estos son la red 2018-19, un montón de sitios distintos, este es el promedio de todos los sitios, y acá tenemos abajo las distintas especies, el rabanito, la avena, centeno, merilotus, trigo el persa, trigo el subterráneo, vicia sativa y dos vicias villosas, y después acá unas mezclas, y acá tenemos cuánto produjeron, más o menos las producciones eran un poco lo que esperábamos, rabanito un poquito mejor, las gramiñas, alrededor de 5.000 kilos, con mucha variación, fíjense, hubo gramiñas de 10.000 kilos, este es el máximo y mínimo de 1.000 kilos, de avena, las avenas un poquitito mejores que los centenos, eso dependiendo un poco de la región, estas levinosas que no funcionaron muy bien, los tréboles y el melilotus, y las vicias sí funcionaron bastante bien, sobre todo la villa villosa, y la producción de biomasa de las mezclas fue bastante estable y buena, o sea, con variación, pero todas alrededor de los 4.000, 5.000 kilos. ¿Qué pasó en la red de este año? En particular, fíjense, la red de este año, 2019-20, no teníamos distintas especies, sino que teníamos centeno, y una mezcla, esto es lo que vamos a ver siempre con estos colores, una mezcla de leguminosas y gramiñas, acá tenemos 25 de leguminosas y 75 de gramiñas, o sea, esto es vicia centeno, 50-50 de vicia centeno, y este otro tratamiento con más vicia que centeno, y este tratamiento de vicia pura, y lo que vemos es que las producciones en promedio, para toda la red de este año, en todos los sitios que les mostraba, desde Chaco hasta Necochea casi, fue que las gramiñas produjeron centeno, produjo casi 6.000 kilos, y las vicias anduvieron más cerca de los 4.000 kilos, con también bastante variación, este puntito que es el mínimo fue Trenkelauken, que ahora vamos a ver cuánto produjo, y esto, esta línea significa, y es bastante interesante, de que acá, lo que esperaríamos que produzca el tratamiento de 25% de vicia y 75% de centeno, es acá, es esta línea, que es el promedio de lo que produjeron las especies puras, sin embargo, en las mezclas producimos siempre más de lo esperable según la proporción de especies puras que tenemos, y es un resultado claro de la red, mezclar las especies hace que se produzca más biomasa, y lo mismo pasó acá en Trenkelauken, este es el sitio Trenkelauken, específicamente la vicia produjo 800 kilos, nada, una lástima lo que habíamos recién, 1800 kilos apenas de centeno, pero las mezclas produjeron todas más de lo que hubiéramos esperado de mezclar las especies puras, siempre un poquitito más alto, unos kilos más de producción que habiéndolas plantadas separadas, que sería lo que esperaríamos con esta línea punteada. Así que ese es un primer resultado interesante de la red de este año, es que cuando mezclamos especies producimos un poquitito más. Vamos ahora, perdonen, a producción de raíces, que es otra cuestión importante, y acá tenemos solo resultados de la red del 2018-19, y en distintos sitios de nuevo, con distintas especies, medimos la producción de raíces, y lo que van a ver es que están produciendo muy pocas raíces, ¿sí? Estamos hablando de menos de 500 kilos, algunos sitios de muy baja producción de raíces acá, los sitios de mejor producción de raíces igual apenas superan las centenas y las avenas, los mil kilos, o están alrededor de los mil kilos. Estos son datos que nosotros medimos con el método que llamamos de planta entera, que nos da producciones de raíces muy muy bajas, el grupo de Inta usa otro método de barrenos y tiene producciones mayores, más altas de raíces, pero es una cuestión del método, ya quedamos con Ilián en algún momento de juntarnos para poder compatibilizar los datos, pero lo que pensamos es que los cultivos de servicio la verdad están produciendo poca raíz y ahí hay un margen para mejorarlos. Este es otro trabajo de la tesis de Priscila Pinto donde tiene un montón de especies acá, la producción aérea, fíjense, cuatro toneladas de promedio en verde y la producción de raíces siempre alrededor de una tonelada, pero vemos mucha diferencia entre especies, ¿sí? Y ese es el mensaje de esta diapo, después si quieren lo paran en esta presentación y miran las especies bien, pero lo que queremos decir es que hay especies que producen mucha raíz y especies muy parecidas, por ejemplo acá, dos vicias distintas o vicias activas y vicias villosas que cambian mucho la producción de raíces, así que es algo que tenemos que mirar bien. Principalmente porque la biomasa aérea sabemos que va a estar formando, unificando carbono un 5%, o sea, si yo dejo 100 kilos de biomasa aérea voy a tener 5 kilos de carbono, pero si dejo 100 kilos de raíces voy a tener 50 kilos de carbono en el suelo, ¿sí? el 50% se unifica, o sea que es muy importante que los cultivos de servicio produzcan raíces, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo, fíjense que estos son muchos experimentos todos juntos, la biomasa aérea acá, la biomasa de raíces acá, y lo que vemos es que podemos tener cultivos de servicio que producen mucha biomasa aérea, 10 toneladas, 8 toneladas, ¿sí? Estas son leguminosas, pero en general es difícil que pasen una tonelada y apenas llegan a las 2 toneladas, o sea, cuando producen mucho arriba, abajo, no están produciendo tanto, y en cambio en esta primera parte menos de 4 toneladas, sí, cuanto más producen más raíces, fíjense que Trenkelau que en este año estábamos produciendo por acá, ¿no? 800 kilos apenas de bicia, 1000 kilos de centeno, vamos a estar habiendo colaborado con bastante poquita raíz, ¿sí? pero es algo para seguir investigando el tema de la producción de raíces. ¿Qué pasa con la formación de materia orgánica? Bueno, hay muchos experimentos, está este de Elena, este experimento nosotros que hicimos con Lalo Novelli, donde mostramos, y acá un review de Roberto Álvarez, donde se muestra que el carbono aumenta con los cultivos de servicio, Guille Peralta, que hizo una revisión ahora para Argentina, y estamos todos más o menos coincidiendo que entre 0,4 media tonelada a una tonelada de carbono por hectárea por año es lo que se forma de materia orgánica cada vez que hacemos un cultivo de servicio. Obviamente, si el cultivo rinde más, menos, esto va a cambiar, pero estamos hablando de más o menos ese número, media tonelada a una tonelada de carbono secuestrado o aumentado en la materia orgánica del suelo. Y eso va a ir según qué tipo de materia orgánica sea, según qué tipo de cultivo de servicio, significa que vamos a estar guardando 100 a 25 kilos de nitrógeno en ese suelo, en esa caja de ahorro en suelo. Vamos a tener 200 kilobreas más o 50 kilobreas más dependiendo que guardamos, como invertimos ahí abajo. Y esto es un poco lo que se ve, las diferencias en materia orgánica en raíces son realmente muy importantes. Calidad. ¿Qué pasa con la calidad? La relación carbón-nitrógeno. Es otra de las cosas que estamos mirando y fíjense, acá tenemos para la red de cultivo de servicio del 18-19, la relación carbón-nitrógeno de las distintas especies, las mismas que veíamos antes, y las leguminosas que están acá en rojo y rosadito tienen todas valores muy bajos como era esperable, la centeno, fíjense, con los valores más altos y las avenas con valores intermedios de 40, el rabanito con 20, las mezclas, interesantemente, con valores bastante bajos, por más que tenían muchos centenos y avenas, siempre había una gramínea que era la que producía mucho, la calidad es bastante parecida o más parecida a la de las luminosas, eso es porque la luminosa crece y aporta e incluso mejora la calidad de las gramíneas, una cuestión interesante para ver. También medimos acá la calidad de la parte aérea y de las raíces, ¿sí? Y entonces, fíjense, para el rabanito las raíces son un poquitito más carbonudas, como le llamamos nosotros, tienen un poquito más de carbono, ¿sí? La parte aérea que está acá enrayado tiene 20 y las raíces tienen casi 30, la avena sativa pasa de 35 a casi 40 las raíces, el centeno tiene la misma relación, 45 más o menos arriba y abajo y las luminosas también tienen la misma relación y siempre muy bajita, ¿sí? Menos de 20 siempre y muy estable para raíces y parte aérea. Esto va a ser muy importante en la relación carbono-nitrógeno para decidir las mezclas y qué cultivo de servicio elegimos para liberar el nitrógeno que queremos al cultivo siguiente, ¿sí? La otra característica importante, sobre todo de las luminosas, es la fijación de nitrógeno, cuánto nitrógeno están fijando del aire y nos están dando, ¿sí? para los cultivos de renas. Y acá vienen datos de fijación de nitrógeno, ¿sí? De kilos fijados en la biomasa aérea principalmente y tenemos acá estos obviamente no son fijados porque no son leguminosas, no son fijados del aire, pero es el nitrógeno que está en la biomasa aérea de las gramíneas, recuerden que teníamos siempre acá el rabanito y las gramíneas del celeste, tomaron más o menos 50, 40 kilos de nitrógeno del suelo, lo toman del suelo y lo tienen en su biomasa. Cuando se descomponen después lo van a alargar de nuevo y se lo van a dar al sistema, pero generalmente evitan que haya pérdidas durante este periodo, y en cambio acá tenemos las tres leguminosas que no funcionaron bien, el medilotus y los dos tréboles, pero las vicias, fíjense acá, vicias activas y las dos vicias villosas que están incorporando en el año pasado de la red más o menos unos 50 kilos de nitrógeno del aire que es lo que es rayado acá, esto lo medimos con isótopos de nitrógeno, esto es lo que viene del aire y lo que está acá liso al igual que las gramíneas es lo que viene del suelo, entonces esta vicia villosa nos tomó casi 60, 70 kilos de nitrógeno del aire o sea son 70 son 140 kilos de urea que hubiéramos fertilizado básicamente y en forma orgánica o sea que es mucho mejor que la urea y además nos aportó unos 30, 40 kilos que tomó del suelo y también lo retuvo para cultivos y y acá tenemos en cambio lo que hacen las mezclas, fíjense que las mezclas cuando hay gramíneas y leguminosas también están aportando unos 25, 30 kilos de nitrógeno del aire y otro tanto parecido del suelo que toman estos son números que ustedes pueden pensar más o menos de lo que están aportando si quieren una regla fácil está hasta el trabajo de Enrico que se que tienen nosotros encontramos básicamente los mismos parámetros en la red que es que si queremos calcular cuánto nitrógeno del aire se fija del aire solo del aire en una leguminosa en función de su producción de biomasa encontramos una relación que cuanto más producen más fijan y más o menos este es el número si se quieren acordar unos 20 kilos de nitrógeno por tonelada de biomasa aérea o sea que la vicia de Trenkelauchen de este año de la red o sea de sembrar el año pasado digamos de 2019-2020 que produjo 800 kilos de biomasa como habíamos recién apenas debe haber fijado 17 kilos de nitrógeno muy poco nitrógeno más 17 kilos son no llegan a 40 kilos de urea pero es algo que fijó agregó eso vamos a ver qué impacto después tuvo eso una cosa importante que estamos viendo y esto es de la red nueva que tenía esta otra pregunta de si valía la pena inocular o no las leguminosas con risobio y fíjense lo que vemos acá es la vicia con inoculante produjo en toda la red en todos los sitios casi 4.000 kilos de biomasa y la sin inoculante casi 3.000 o sea 1.200 1.300 kilómetros o sea que es muy importante inocular las leguminosas de cultivo de servicio cuando se van a sembrar sobre todo en aquellos lugares que no hay historia y lo mismo se ve en este trabajo en rico ¿qué pasó entre en qué? este año fíjense la vicia inoculada produjo esos 800 kilos 793 y la sin inocular produjo la mitad 485 300 kilos de diferencia un 63% de aumento al inocular o sea que hay que pensar en inocular las vicies ¿qué pasó con control de las vicies y todas las luminosas que lo hacen bueno control de malezas otro de los servicios que nos da fíjense los controles de malezas bueno hay muchísimos artículos hay también efectos positivos reportados por la red por Apresil muchos productores que lo hacen está claro que los cultivos de servicio son un método eficaz para el control de malezas esto es lo que vimos en la red de 18 19 fíjense acá las mismas especies que antes y ahora en este eje está el control de malezas 100% sería que controló totalmente y tenemos que el rabanito anduvo bastante flojo controlando malezas fíjense porque básicamente era un rabanito muy corto y las malezas tardías después aparecieron las gramiñas todas las dos avenas y el centeno bastante bien en el control las leguminosas que no funcionaron muy bien no controlaron malezas sativa razonable pero miren qué lindo las dos villosas villosas tanto de la intas casubi como esta de gentos produjeron un muy muy buen control de malezas incluso parece hasta superior a veces que las propias gramiñas y las mezclas en general con algunas salvedades estuvieron en controles de malezas muy buenos o sea que producen muy bien control de malezas ejecutivos de servicio eso se está viendo casi en todos lados esto es un ejemplo de otra variable que hay que tener importancia qué pasa cuando ejecutivos de servicio producen poca biomasa si logran controlar malezas y esta es la relación que hay entre la biomasa que está en este eje y el control de malezas en este otro y lo que estamos viendo es que fíjense que hay muchas especies que controlaron 100% las malezas acá con una variabilidad grande en la producción de biomasa pero lo que se nota por lo menos que se ve acá es que a partir de los 4.000 kilos de producción de biomasa aérea para adelante casi todas las especies están controlando malezas con más de un 70 un 80% de control de malezas distintas especies que es lo que vemos acá crucíferas en verde como siempre las gramíneas en celeste y las leguminosas en rojito y acá las mezclas con triángulos con los distintos colores según la mezcla que tienen doble gramíneas leguminosas leguminosas crucíferas o gramíneas leguminosas y crucíferas todos estos colorcitos que están ahí significan eso qué pasa cuando producimos menos de 4.000 kilos y lo que vemos es que ahí el control de malezas es medio deficiente pero hay una cuestión interesante para ver en este gráfico es que en esta zona de acá de control malo con baja producción casi no hay puntitos celestes o no hay puntitos celestes redondos no hay gramíneas entonces las gramíneas por más que hayan producido poca biomasa también controlaron muy bien malezas y eso es algo interesante a destacar y fíjense que acá con muy buen control de malezas casi 100% hay unas leguminosas estos puntos rojos que produjeron muy poca biomasa y estas son en general son vicias villosas la vicia villosa estamos viendo parecería ser que controla muy bien malezas incluso cuando tiene poca producción de biomasa y fíjense que Trenquelauken este año estuvo acá esto es en los datos de la red de la pasada pero qué pasó con Trenquelauken Trenquelauken estuvo acá produciendo 800 kilos de biomasa y fíjense el control de malezas que tuvo Trenquelauken el centeno tuvo un control casi del 90% las mezclas acá tuvieron más o menos también todas arriba del 80% y la vicia de nuevo un piquito acá de control de 87% un muy buen control piensen que esta vicia produjo 800 kilos de biomasa nada o sea la veían y seguramente pensaban que no iba a controlar malezas pero tuvo un muy buen control de malezas lo mismo el centeno y lo mismo las mezclas todas controlaron esto es control de malezas con respecto a un testigo absoluto sin herbicida o sea que había malezas pero acá se controlaron bastante bien pues de última nos pueden contar mejor seguramente van a estar los responsables de este sitio y nos pueden aclarar detalles pero es muy interesante como tenemos siempre controles malezas incluso un año malo muy seco donde los cultivos de servicio produjeron poco controlaron malezas igual bueno qué pasa con el consumo de agua el gran miedo de los cultivos de servicio y de nuevo qué vimos en la red y este año lo que vemos en toda en la red del año pasado y este año es que si acá tenemos la diferencia de agua con el barbecho en cultivos de servicio de crucíferas gramíneas leuminosas o las mezclas ¿se acuerdan? siempre tenemos menos agua que el barbecho estamos perdiendo 25% de agua más o menos esos son 40 milímetros menos en promedio para toda la red para todos los sitios el cultivo de servicio bajó 40 milímetros de agua en promedio con bastante dispersión eso es al secado del cultivo de servicio pero qué pasó a la siembra del cultivo de verano fíjense cómo cambia esto esto es a la siembra del cultivo estival ya casi no hay tantas diferencias claras esto es el año pasado de la red no este año sino el otro fíjense 2018-19 fíjense que encontramos que a pesar de que había diferencias al secado del cultivo de servicio no hay tantas a la siembra del cultivo estival y esto es porque llueve en los dos lados llueve en el barbecho y en el cultivo de servicio pero evidentemente está infiltrando más agua en donde había cultivo de servicio y entonces lo que partió de abajo de alguna manera cuando llegamos al cultivo de renta a sembrarlo tienen la misma cantidad de agua que antes y eso es muy importante porque quiere decir que estamos siendo más eficientes en el uso de agua ¿qué pasó en la red 19-20? acuérdense que en esta red teníamos la gramiña el centeno las mezclas ahora las junté todas y la luminosa que era la bicia y de nuevo al momento del secado del cultivo de servicio teníamos menos agua parecido 25-30% menos de agua pero a la siembra del cultivo de verano entre medio que pasaron esos dos meses que decíamos antes y habían llovido 147 milímetros fíjense cómo se recuperaron las gramiñas y las mezclas terminaron apenitas por abajo que el barbecho o sea que el barbecho capturó agua pero estas capturaron más porque arrancaron de más abajo arrancaron de acá abajo capturaron más y llegaron casi al mismo nivel y fíjense qué interesante las luminosas esto es promedio de todos los 19 sitios de la red arrancan de atrás pero terminan con más agua que el barbecho en promedio con más agua que el barbecho con mucha variabilidad pero con más área o sea que capturaron mucha más agua bueno y esto es lo que pasó específicamente entre en Telaucan arrancamos con 72 milímetros al inicio de la siembra con los cultivos de servicio que tenía el suelo después se clavó la seca llovieron solamente 36 milímetros como ustedes saben y el barbecho después de todo el crecimiento de los cultivos de servicio de 6 meses después al secado del cultivo de servicio ahí en octubre el barbecho tenía 36 milímetros en el suelo el centeno tenía 15 o sea 21 más 15 milímetros había tomado más agua ese centeno obviamente las mezclas también tenían 15 menos o sea 21 milímetros teníamos menos acá partimos de abajo lo mismo que veíamos en el resto de la red pero acá ya venía una cosa distinta a lo que teníamos antes se acuerdan que teníamos siempre por abajo con los cultivos de servicio acá la vicia tenía ya más 47 milímetros con respecto al barbecho fíjense que era esa vicia que había evaporado pero se ve que logró capturar mejor estos 36 milímetros al tener algo de cobertura y no lo veo evaporar eso o la evaporación que tuvo el barbecho compensó y terminó con más agua la vicia en Trenkelauken en uno de los años más secos que ustedes deben recordar o no sé ustedes me dirán o no yo no soy de esa zona pero por lo que me dicen fue un año muy seco bueno y qué pasó después de que matamos en octubre cuando fuimos a sembrar después ahí a fin de fin de noviembre fin de diciembre en diciembre habían llovido en esos dos meses de noviembre y diciembre llovieron 147 milímetros o sea empezó a llover de nuevo y este el barbecho cuando vamos a a sembrar el cultivo de maíz fíjense que estaban 36 llovieron 147 y terminó con 57 solamente cuando fuimos a sembrar el cultivo de maíz el centeno acá ya tenía más las mezclas tenían más o sea arrancaron de atrás pero capturaron más y la vicia que tenía más también capturó más y terminó con 46 milímetros arriba o sea 100 milímetros fíjense la diferencia estamos en este barbecho con la vicia ya con el doble de agua disponible a la siembra del cultivo de verano de este maíz habiendo tenido una vicia anterior que producto bueno y ahora vamos a ver el impacto de estos cultivos de servicio en los cultivos de renta por un lado estamos hablando ya de que producen raíces producen fijas nitrógenos o sea nos van a bajar los costos controlan malezas y vimos que funcionaron bastante incluso entre en que lau que nos fue en este año muy malo pero además seguramente nos están mejorando costos públicos porque emitimos menos base de efecto invernadero también seguramente mejoramos la dinámica de los nutrientes o del agua en la región si usamos menos herbicidas contaminamos menos pero vamos a ver ahora qué pasa con los ingresos con los rindes y ahora vamos a ver cómo afectó estos cultivos de servicio el rendimiento de maíz si bien y esto es de la red del otro 18-19 anterior les voy a mostrar primero y después la red del último año y estos gráficos lo que muestran es cuánto rindió el maíz sobre un barbecho en este eje y cuánto rindió sobre una parcela que tenía cultivo de servicio y ahora vamos a ver que si está para arriba obviamente significa que el maíz rindió más con cultivo de servicio si está para abajo rindió menos si está en el punto rindió lo mismo que habiendo dejado el barbecho ¿qué es lo que vemos? siempre que tenemos vicia villosa estos son muchos sitios de la red 2018-2019 desperdigados en todos en Uruguay llovió más en Uruguay llovió menos ese año y fíjense que todos los rendimientos de maíz sobreleguminosas especialmente vicia villosa fueron mayores salvo algunos que fueron iguales casi este un poquitito menor si quieren pero todos fueron mayores más o menos 2.000 kilos más de maíz con hasta picos de 4.000 kilos más de maíz cuando se sembró atrás de vicia villosa básicamente tanto del INTA como la variedad de gente o sea que acá tenemos un primer impacto básicamente que esto está medido en otros experimentos del INTA muchos donde muestran que el maíz rinde más atrás de la vicia o de las leguminosas que cuando estas producen bastante bien ¿qué pasó con las gramiñas? acá teníamos las gramiñas y el rabanito bueno tenemos sitios que rinden más tenemos sitios que rinden menos y acá lo que pasa es la inmovilización de nitrógeno casi todos estos sitios que rindieron menos acá son sitios que se mató el cultivo del servicio muy cerca de plantar el cultivo de renta y más allá que podrían haber afectado el agua en general la mayoría de los sitios no lo que hizo fue inmovilizar nitrógeno esa gramiña con una agla de la relación carbón-nitrógeno trajo nitrógeno y le fue mal al maíz lo mismo con las mezclas tenemos valores buenos pero muchos sitios que se inmoviliza entonces tenemos que cuidar esa cuestión ¿qué pasó en la red del último año? fíjense qué pasó en Trenquelauken con los rendimientos de maíz atrás de lo que habíamos visto en ese año tan seco el barbecho rindió 5.877 kilos de maíz el maíz atrás de centeno rindió menos este centeno que había producido 1.700 kilos un centeno bastante malo digamos y le bajó el rendimiento probablemente por inmovilización lo mismo que veíamos arriba pero las mezclas mejoraron las mezclas rindieron un poquitito más un poquitito más 800 kilos dependiendo 1.000 kilos dependiendo un poco de dónde fue esta les agrego acá que había una mezcla con crucíferas también que anduvo un poquitito mejor que es esta que está acá el euminosa gramínea y crucífera esta es nueva y miren la vicia 7.200 kilos en maíz 1.400 kilos más arriba del barbecho esa vicia que era muy mala 700-800 kilos de vicia que probablemente el productor dijo tiré la plata tiré la semilla acá tuvo 1.400 kilos más de maíz ustedes pueden sacar la cuenta de cuánta plata es eso pero seguramente pagó esa vicia y más fíjense fíjense que habíamos logrado esto con vicias muy malas pero parte de la explicación es que esta vicia seguro agregó nitrógeno pero esta vicia seguramente lo que pasó también es que mejoró el agua ¿se acuerdan eso? el agua lo mismo con las mezclas todo esto es debido principalmente al agua y acá el agua probablemente no compensó en el caso del centeno que tenga muy poquitita agua pero no compensó la inmovilización entonces es muy interesante este es el modelo conceptual que tenemos en la cabeza los cultivos de servicio pueden y deben o deberíamos hacerlo para que mejoren la cantidad de agua y para sincronizar la oferta y demanda de nutrientes y lograr entonces que los cultivos de renta rindan más y acá es lo que vemos incluso en los años peores que alguien se hubiera dicho bueno no hago nada este año porque no va a llover o no llovió tenemos 1.400 kilos más de maíz y esto es una gentileza de Alfonso González que me mandó fíjense esto es ahora o cuando se cosechó maíz teníamos vicia atrás y bueno este año la vicia capaz que no la tienen que sembrar ya está arrancando sola ahí abajo y es un sistema interesante esa vicia va a pasar el invierno ahora nos podrán contar a lo último cómo está pero es una cosa interesante si se resiembra sola y podemos ir de nuevo a un maíz o a una soja también tenemos que tener cuidado que no sé si nos convierta en maleza pero bueno eso es algo que vamos a tener que ir empezando a aprender y a mirar estos son todos los participantes de la red para terminar la verdad que todos estos datos que le mostré a Andrés acá es el número 5 el equipo sin Andrés estas cosas muy difícil llegar a buen puerto juega, patea, cabecea hace todo el primer año de la red todos estos integrantes el segundo año nuevos integrantes nos vamos sumando se suma otra en que el agua que es muy interesante así que la red de cultivo de servicio me parece que está dando resultados muy interesantes para terminar y vamos a pensar un poquitito cómo diseñar estas rotaciones con maíz o ya sea vamos a soja el cultivo de servicio lo vamos a pensar no tan claramente en el medio sino vamos a pensar a ponerlo lo más metido en el otoño posible precosecha si podemos cosa de que cuando estas hojas se estén muriendo liberando un montón de nutrientes los captura este cultivo de servicio y acá tenemos que pensar muy bien esta ventana entre el que el auto en este año fue dos meses tiene que ser dos meses tiene que ser más chico acá esta ventana tiene que darnos para capturar agua pero también tiene que estar sincronizada para liberar esto los nutrientes del cultivo de servicio que se absorban acá si nos vamos a leguminosas vamos a precisar menos tiempo porque liberan más rápido los nutrientes si nos vamos a cultivos puros de gramínea vamos a precisar más tiempo para que ese cultivo se degrade y no inmovilice como vimos recién que para el centeno dos meses acá no alcanzó entonces capaz que vamos a tener que estar en mezclas o en cultivos puros dependiendo de la ventanita que ustedes quieran dejar acá para capturar agua y que sea igual o más inclusive como vemos este año el agua que se captura en esta ventana en este barbechito corto acá antes del maíz pero esto es lo que ustedes van a tener que estar jugando muy bien y pensando en la calidad esto se los dejo para que miren cómo son las calidades de este cultivo de servicio para que libere y para que deje un tiempito para consumir agua y eso lo pueden ir monitoreando incluso si tienen mucha agua siguen lo más que puedan y si tienen poca agua pueden parar incluso antes pero ese es un poco el concepto general esto es como se ven muchos maíces y sojas sembradas temprano como cultivo de servicio siempre verde siempre vivo ya lo dice Apresir y bueno para terminar las conclusiones intentemos recuperar estos servicios de regulación y soporte que hemos perdido pensemos en los ecosistemas y pensemos en esto en diseñarlos con muchos objetivos de producción granos también otros servicios usar los cultivos de servicio para mejorar la eficiencia del uso de energía y los recursos pienso en los servicios deteriorados y después armo la rotación o pienso en los cultivos de servicio las luminosas son claves en estos cultivos de servicio puras son mezclas principalmente pueden fijar entre 50 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea incluso en años muy malos como este podemos usar esta regla 20 kilos de nitrógeno por tonelada de materia seca aérea producida los cultivos de servicio sabemos que aumentan la materia de la energía del suelo falta mucho mejorarlos para que produzcan principalmente más raíces y seleccionarlos para tener más producción de raíces los cultivos de servicio es una excelente alternativa para el control de malezas eso lo sabemos y para controlar la erosión también como cultivo de cobertura pero hay que pensar muy bien esto de la relación carbón para no inmovilizar como el centeno que nos puede bajar las producciones tenemos que pensar muy bien y tenemos que hacer ocupar una ventana adecuada tomarse el agua de otoño y matarlo temprano en primavera o cuando sea necesario para capturar esa agua y lo último el mensaje final es si estos cultivos de servicios los hacemos bien son una inversión nos mejoran el ecosistema nos mejoran los servicios vamos a gastar menos insumos seguramente y además parece que nos están bajando esos costos pero también aumentando los ingresos nos aumentan los rendimientos como vimos recién bueno muchas gracias esto es todo esto es todo el grupo aquí tienen el twitter para seguirnos y la página de la facultad y bueno de nuevo agradecerle a presid agradecerle al nodo noroeste por la invitación y bueno esperemos ahora discutir las preguntas muchas gracias 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 gracias